¡Hola! ¿Cómo está? Este es el grupo de voluntarios de Panamá. ¡Buenos días! Venimos allá a lo que es la construcción de la casa. Me siento contenta, que no lo demuestro mucho, pero estoy contenta. Hay más espacio para mis hijos y menos probabilidad de que se meta el agua por las inundaciones. Me gusta cómo ha quedado mi casa. Me siento muy feliz. Quisiera agradecerle a la gente de Panamá por el apoyo que me han dado. ¡Gracias!